Cillian Murphy emplea una técnica para demostrar confianza dentro de su introversión cuando tiene que hacer entrevistas largas para promocionar sus películas. Y todo lo logra a través de su lenguaje corporal. Observa. Puedes ver cómo se sienta de forma simétrica, cruza las piernas y ocupa todo su asiento mientras usa sus manos al hablar. Esto es algo que tú también puedes hacer sin mucho esfuerzo. Procura que tus movimientos sean lentos, expansivos y en control. Y es que, cuando asumes una postura de autoridad relajada, tu cuerpo le dice automáticamente a tu cerebro que te encuentras cómodo, como si estuvieras sentado en tu casa viendo un capítulo de Peaky Blinders o de tu serie favorita. Esto ayuda muchísimo a anular el estrés o la tensión del momento.